Acción Solo los de abajo por ahí, ¿no? No, 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 no Acción 1 Mi hermana nos invitó, María, a formar parte de su nuevo video Dijo que iba a ser un tema genial Acompañándola como siempre ¡Ay, mi amor! Me veo bien, ¿qué te puedo decir? Acá vamos a empezar los tres días de rodaje, automático Vamos a romperlo Tanto grito que se rompe lo que está Automático para mí representa un gran cambio en cuanto al estético Con el videoclip, en cuanto a mi imagen, en cuanto a mi forma de componer Es que te está alterando a mí, signo vital Mujosa de los hot que están haciendo estas tomas Ponle un automático, semifanático Estaba saliendo de un shopping y estábamos bajando al estacionamiento y se me ocurrió la melodía Y la letra Hasta ahí tenía polon automático, semifanático y cómo se siente si rebotan los neumáticos Que esta noche no se termina Y si a nadie se da un nuevo video Que no baje Que no baje Activo para empezar la carrera Un poquito nerviosa también porque es la primera vez que me aparezco en un video Día 3 Y acción pieza Yo siento que para el sonido del álbum, automático es una pieza clave No quería hacer esta escena con un pucho en la hoja Pero se me cae en el motor del auto Estamos en la B Pero se explota todo si eso se me cae ahí O no O eso pasa solo en las películas Si la cámara me acompaña Yo voy a pasar por en medio de los autos ¡Pum! Inicia la carrera ¡Pum! ¡Pum! Inicia la carrera Y como el sorry, agarri Vamos a meterle gasolina Te es Ferrari, agarri Sabes que es marina ¡Pum! Inicia la carrera ¡Bien! Dale que no hay ruido acá ¡Pum! Inicia la carrera ¡Pum! 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 Por un automático, semi fanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? Creo que lo que pasa es que están escuchando perreos viejos Reggaetones viejos Y decir yo algún día quiero hacer algo así Y con automático lo logramos la nena de argentina